Ay, ¿qué hago yo jugando esta mierda? No lo sé No me lo sabré Pero aquí vamos, señoras y señores Mi niños a Outlast El juego del error del 2013 Con ese éxito yo jugando en el 2017 Que me importa un carajo porque no me jugué igual ¿Por qué no le quitarle la planificación? ¿Por qué no le quitarle la planificación? ¿No? ¿Cómo? ¿No? El sonido El trasero Está bien El granito está en medio así que No sé qué tanto se ve El juego me corre súper alto Pero no creo que no es súper alto por ahora Tendría que reconfigurar todo Pero no importa, chavos Vamos a jugar este juego Como de lugar Ah, Dios mío A ver 27 de septiembre de 2003 Sé que no me conoce Pero debo hacer esto rápido Podría no estar vigilado Trabajé durante dos semanas En las instalaciones del sistema psiquiátrico En el monte Masi Como consultor de software Me tengo que estoy que adelantando un montón de acuerdos de confidencialidad Confidencialidad pero Que les jodan Estar ocurriendo cosas terrible, no lo entiendo Soy incapaz de creer la mitad de las cosas que Soy doctora de la biblioterapia del sueño Que había llegado del sueño Ok Esto es como El experimento ruso del sueño Bueno Bueno esperemos que no Aquí el pibito probando la camarita Si bueno Se ve como la juega Bueno Ay Dios mío Aquí hay más No, 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 no Y cagué Me quedé encerrado en la huella A ver J Mata Esa es Mimas 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 Parkour Parkour Bueno creo que esa es la única parte en este mundo Que se divierte hacia el parkour No puedo atarrarla Para abrir la puerta pulsa otra vez Para abrir la puerta pulsa otra vez A la izquierda No puedo atarrarla O algo que pasa Que no No puedo atarrarla No puedo atarrarla Ya no se puede cerrar Contemplé a este lugar, hace que me siento enfermo, el maniquín del monte Masi cerró sus puertas en 1971, entre escándalos y secretismo gubernamental, y con mucha conlleja con su test, algo pasé, sistema psiquiátrico Murkoff, volverlos en 2009, disfrazando la organización benéfica, ok, todo turbio, todo malo, si es turbio, no. No me gusta nada este juego, aquí vamos, nada, ahí cerrado como una pija, bueno, vamos, vamos a ver, vale, 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 Chile, dale, Chile. El juego está lleno de ... creo que 30 rayos, así que debe estar bien sobre él. Ay, queda grande de esta humedad, Dios mío. Con la cámara activa podés acercarse de acá al calla, nos pone el ratón. Ah bueno. es 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 hay Espacio para subir y contra para bajar. Ay, Dios mío, ¿no? Aquí comienza el sufrimiento. No podemos volver, podíamos volver otro día, caballero. Se preguntan cómo no sé qué pasa ahí. Pero qué pica ahí, qué chucha. Ay, Dios mío. Se me arrancó mis celos contra él. Bueno, un amigo que en este juego me hizo jugar en su casita. Y yo como buen compañero le senté. Cierra la puerta, tío. Me asustó mi sombra. ¿Dónde cierra? Cierra la huella mierda. Ah, chucha. Ah, chucha. No, no lo pides. Ah, está bueno, se va. Ya. No lo pides. Chucha, chucha. Lee, cierra. Cierra o no? Pero no es... Ok. Vale. Vale. Sistema psiquiátrico con Morkos. Proyecto Wallrider. O Wallrider. O... No sé, bueno. Estado de los graves. 1% de firmas. Haber provisado a estado de sueño lúcido. Autodirigido a su servo. Una actividad de motor morfogénico. 100%. Continuar a la fase 4 del programa hormonal. De puta idea. La espi... Esa hueá. Una hueá de acumulación bronquial. Nota de la entrevista que Billy preguntó el estado de la demanda de su madre contra Morkov y el manicomio. O sea, la vieja de... De Billy... Demandó un manicomio. Ya. Está bueno que termine. De estar loca. Ok. Chistofo me denme like. Va, va, va. De que se va. Ya me estoy cagando. ¿Por qué? Sangre en el mundo. ¿Por qué? Ay, me quedé con el cho. Me quedé con el cho. Me voy con el viejo. Me voy con la pila. Me voy con la pila. Mojones. Supongamos que hay mojones. Una Pepsi vieja. No. Para que se vayan con un inconveniente. No hay espacio. Ay, ya. Sube, sube, sube. No hay más. La atención me está fatal. Bueno, ¡vámonos! El show me es brutal en este lugar. ¿Qué?